...cómo ha ido empeorando cada vez más la delincuencia, ensuciando la mala fama e imagen del pueblo donde todos hemos nacido, donde hemos crecido y donde hemos decidido vivir. Queremos que no nos miren raro o con extrañeza cuando decimos que somos de Alguazas. Queremos que el nombre de Alguazas lo digamos fuera de nuestra frontera con dignidad, como Alguazas merece. Estamos viviendo desagradables sucesos como tiroteos en nuestras calles, uno de ellos con un muerto, venta descontrolada de droga, delincuentes campando a sus anchas e intimidando a los vecinos como si nada, atracos y robos en viviendas, ocupaciones, actos vandálicos y un largo etcétera de sucesos que ocurren en el día a día y aquí nadie pone solución y vemos como nuestra policía local está de manos atadas por falta de medios matrimonios y medios humanos. Una plantilla mermada que no puede garantizarnos tan siquiera, una patrulla de dos agentes por cada turno. La falta de policías en nuestras calles nos deja más inseguros y vivimos con auténtico miedo a salir a la calle. Es desagradable estar en un pueblo donde temamos por nuestra vida y la de nuestros hijos, pero nos resignamos a abandonar aguacres y huir. Queremos luchar, queremos enfrentar este problema y queremos que nuestro ayuntamiento y nuestra policía se pongan enfrente de todo el pueblo y emprendan esta lucha para acabar con tanta seguridad.